El tema que veremos el día de hoy te causará indignación, porque muestra la cara más oscura y siniestra de una afamada universidad, la empresa de cereales Quaker y el gobierno estadounidense. El día de hoy te presento el crimen de la avena radioactiva con la que fueron alimentadas decenas de niños. En el periodo de la posguerra, la radiación era un tema muy estudiado, por lo que muchas personas fueron sometidas a inhumanos experimentos que en la mayoría de las ocasiones acababan con su vida. Entre la década de 1940 y 1950 se llevaron a cabo algunos experimentos de exposición a la radiación en niños. El lugar elegido para poner en marcha los siniestros planes fue una escuela para niños discapacitados en el estado de Massachusetts. Los implicados en el experimento fueron el Instituto Tecnológico de Massachusetts o MIT, la Comisión de la Energía Atómica de los Estados Unidos y la Empresa de Cereales Quaker. Decenas de niños fueron alimentados con harina de avena que contenía trazadores radioactivos de hierro y calcio. Quaker quería descubrir cómo los nutrientes de sus productos se disipaban por el cuerpo y el gobierno estadounidense en contubernio con el MIT analizaban los efectos de la radiación por ingesta. La afamada empresa de cereales comenzó a realizar propaganda, anunciando que sus productos eran los más nutritivos del momento y la mejor opción para comenzar el día. Muchos de los niños tuvieron serios problemas de salud durante su desarrollo, contrayendo enfermedades como leucemia, cáncer de estómago y fallas renales que los debilitarían hasta morir. Los padres nunca estuvieron enterados del suceso, debido a que nunca se les pidió consentimiento. El caso se dio a conocer hasta 1990, cuando se gestó una demanda colectiva de las víctimas de los experimentos hacia el MIT, el gobierno estadounidense y Quaker. Se exigieron 60 millones de dólares como compensación por el riesgo de muerte al que estuvieron expuestos. La batalla legal duró casi una década y en 1999 llegaron a un acuerdo extrajudicial, recibiendo únicamente 1,85 millones de dólares. La obra de Aileen Wilson, titulada Los Archivos del Plutonio, fueron un balde de agua fría para millones de personas que desconocían este secreto tan oscuro del gobierno estadounidense. Quaker se excusó en todo momento mencionando que ellos solo habían donado el cereal y habían realizado una módica donación al MIT. El MIT por su parte mencionó haber utilizado una dosis baja de radiación. ¿Conocías la historia de este terrible experimento? Estaré leyendo sus comentarios. Si el video te ha gustado, te invito a suscribirte a mis canales activando la campana de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Yo soy Brian Avelino y nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video.